El factor de riesgo más importante es siempre el humano. Según la Comisión Europea, el fallo humano es la causa única en el 76% de los accidentes de tráfico. Los asistentes de conducción, como el asistente de frenada, son una gran ayuda. Ayudan a prevenir accidentes, o por lo menos a mejorar las consecuencias de ellos. Con los sistemas de asistencia, el conductor no pierde protagonismo. El conductor puede corregir o anular el sistema en cualquier momento, por lo que decide cuándo y cuánto apoyo necesita. No solo no pierde relevancia, sino todo lo contrario. La elección del conductor para maniobrar se amplía. Para poder atacar los sistemas de asistencia, se requeriría una preparación compleja, ya que los sistemas se han desarrollado individualmente para cada vehículo. El esfuerzo para conseguir una mínima manipulación sería muy grande. Siempre habrá una rivalidad entre la industria y los delincuentes tecnológicos. Por ello, cooperamos con los fabricantes de automóviles y estamos seguros de haber tomado las precauciones necesarias. Si cada vehículo tuviera asistente de frenada, el número de accidentes con heridos se reducirían en un 25%. Por ello, desde la perspectiva del asistente de frenada, este sistema podría convertirse en el próximo ESC. Mi nombre es Jens Higa. Soy uno de los miles de empleados de Continental que día a día trabajamos para evitar accidentes. Gracias. Gracias. Gracias.